Tienes que tener capacidad de comunicación, ¿vale? Capacidad comunicativa. ¿Por qué? Porque, oye, muchos, por ejemplo, de los alumnos, muchas veces lo que tienen que hacer es, dentro del método que nosotros le damos, la estrategia, oye, pues tienes que presentar, tienes que hacer algo que no estaba previsto, ¿vale? Tienes que hacer algo que no estaba previsto, pero con visión de negocio y capacidad de comunicar. Es decir, oye, esta información o esta inteligencia empresarial que he diseñado, que he creado, va a tener un resultado X. Y eso yo lo tengo que transmitir a otra persona para que esa persona tome la decisión de implementar inteligencia empresarial dentro de la empresa, dentro del área, dentro del proyecto, etcétera, etcétera. Entonces, esa capacidad de comunicación es muy importante, ¿vale? Es muy importante. Gracias.